hola hola a todos comenzamos este día con un delicioso desayuno arepita asada con quesito arriba derretido unos huevitos revueltos y bueno para mí después un cafecito con leche yo sí me tomé mi café ayer estábamos ya desayunando para iniciar este día con toda la energía en realidad nos despertamos tarde porque la idea es pero más temprano pero bueno para que nos rindiera más el día voy a cambiar para bajar al gym hacia la rutina de hoy y luego si subir porque bastante hace algo que hacer o no arreglado la casa entonces nos acompaña y 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 Bueno, yo por ahí terminamos con el cardio Ahora voy a hacer la respectiva rutina Para después ir y regresaremos a la casa Porque hay mucho que hacer hoy Y bueno No sé, extrañamente Los últimos videos que he publicado No han tenido como la misma cogida Que los primeros que venía publicando Aunque tampoco eran demasiadas reproducciones Pero la mayoría pasaban las 200 Y los últimos videos Nada, no sé Qué estoy haciendo mal, si es copyright, no sé qué Pero bueno, igual Lo sigo haciendo porque es lo que me gusta Y en algún momento Después de tanto insistir Yo sé que vamos a ver resultados En todo Definitivamente el 2024 Es un año de determinación Y no importa lo que los resultados arrojen Hay que seguir perseverando Hasta que consigamos nuestros objetivos Y bueno Aquí estamos perseverando Ya ganando este año Bajamos o bajamos de peso Bueno, ya luego de entrenar Subí al apartamento Y aquí estaba dándole desayuno a la niña Que se acaba de despertar Les ordené su cuarto Y bueno, en general Y se aseo en toda la casa Recogí las cosas Recogí las cosas Barrilla Y estaba barriendo Y pues dejé la cocina para el final Porque me tocaba hacer el almuerzo Antes de que llegara mi esposo Así que nada Limpié todo Para luego lavar los platos Y montar el almuerzo Hice un arrocito de fideo Con una carnecita en bistec Ensaladita Y jugo de lulo No mostré eso Porque bueno Estaba de afán Porque luego tenía que salir Aprovechando que había llegado Un primo mío que trabaja Pues junto con mi esposo Y nos íbamos a llevar el carro Al mí me iba a hacer el favor De llevarme A hacer unas diligencias Que tenía pendientes Comprar algunas cositas Pues que me faltaban Para el colegio de los niños Y de paso la pintura Porque vamos a pintar El apartamento Ya se necesita Y en diciembre no lo hicimos Así que nada Quería aprovechar Parece mentira Pero en realidad El ejercitarte No tengo mucho tiempo Tengo apenas una semana Haciendo ejercicio Pero sí Te da como más energía Porque me siento Más enérgica estos días Y bueno Tomando vitaminas también Gracias a Dios Porque ya estaba Mejor dicho Aquí llegamos saliendo Del conjunto Me cambié Me bañé Me cambié súper rápido Así bien flash Para que no me dejaran Y miren que ni una gota De maquillaje me eché Y ya tenía unas Ojeras de padre Y señor nuestro Vale ya por aquí Compré lo que estaba buscando Ahora vamos para otro Ahora vamos a buscar Otras cositas Otra tienda El conductor elegido Del día de hoy El cómplice En realidad yo no quería ir a comprar Al Dólar City Lo que pasa es que Él me amenazó Y me dijo Si no vamos al Dólar City Y te compras algo Que no me traía Ningún otro lado Que no manejaba más Nunca Entonces yo hasta lloré Yo dije No yo no puedo ir a comprar Más nada al Dólar City Yo no puedo seguir Gastando plata No puedo Y ahí me tocó Y ya en casa Y perdonen esta cara Y estas fachas Miren estas ojeras Tan horribles Pero bueno No importa Les voy a hacer un mini haul De lo que estuvimos comprando El día de hoy Bueno Lo que estuve comprando Porque no fui con mi esposo Fui con un primo Que fue el que me llevo en el carro Y todo eso Todavía no manejamos Espero pronto Quería grabar más Pero bueno La verdad es que La falta de costumbre Todavía cuando salgo Como que no me acuerdo Que estoy grabando Y comito varias cosas Y pues todavía Da un poquito de pena Como grabar en público Frente a la gente Pero yo sé que vamos A ir soltándonos Para hacer mejores videos Bueno Los cojines de la sala Ya están fatales Para cambio Así que aproveché Y compré Los cojines Compré un cojín Porque a los otros Les compré fue la funda Ya que lo que tienen mal Los otros Es la funda El forro Más que el relleno Está bien Vamos primero con eso Los cojines Compré Mi decoración Es azul rey Y amarillo Así que compré Ese cojín blanco Con azul Aquí de pronto Por la luz No se alcanza De ver bien el color Este forro Amarillo Y la textura Es Muy bonita Es súper Suavecita Y este otro Paquetico Yo tengo Tres cojines En la sala Ya llevo dos Y bueno La idea es colocar Esta funda Azul oscuro También A los otros Vienen dos Entonces nada Vamos a ver Ahí como acomodamos Allá mismo Compré Para la pintura Porque ya es hora De pintar En diciembre No pinté Así que compré Pintura blanca Y el azul De la pared Que se llama Mora azul salvaje Que es el que va En la pared de fondo Ya eso lo irán viendo En otro video Cuando vaya a colocar Todas estas cositas Y las que vieron En el video Del Dollar City Que todavía no se han puesto Que hablando Del Dollar City También me pasé por allá Pero esta vez No fue una pasada Desenfrenada Fue algo más controlado Y Fui como puntualmente Por lo que estaba buscando Y salir corriendo Antes de que me antojara De algo más Compré Esta Esta macetica Que es en cerámica Para mostrarles No sé Mejor con la luz Un amarillo mostaza Bien lindo Porque yo les había comentado Que el bonsai Que había comprado Era para ponerlo En la isla de la cocina Pero no me gustó Como se veía Que era algo más grande Y como con flores Entonces nada Compré esta macetica Con Estas flores Que son artificiales Pero me parece Que son muy bonitas Y nada Aquí adentro Van a quedar lendas Ya lo verán En el video En el que hagamos La mini transformación De la sala Por el momento Les enseño Y este portica Que lo que me costó Fueron 5 mil pesos Y cuando lo vi Yo dije Bueno No sé Quiero llenar De decoración Cosas bonitas Foticos Recuerdos Entonces Nada Aproveché Que costaba Era solo 5 mil pesos Y lo compré Vamos a ver Si lo coloco También En donde van Las repisas Listo Eso fue En un lugar Que es en home center Compramos la pintura Brocha rodillo Lo que se necesita Para pintar Y Lo de los cojines En el dollar city Compré el porta Con la maternita Y las flores Y bueno Pasando por allá Aproveché Que esta Fue la verdadera razón También Después de la pintura Por la cual salí A comprar cosas Que faltaban Para el colegio De los niños Que ese video También se viene El unboxing De todo lo que compramos Para el regreso A clases Y bueno Compré las medias Para los dos Por aquí Por aquí Les compré Varios Paquetitos de medias Para el colegio El uniforme De ellos es rojo Así que aproveché Le compré Unas colitas A Salomé Y bueno Ropa interior Ropa interior Que ustedes saben Que para el regreso A clases Pues tienen que Estrenar también Ropa interior Así que nada Estas fueron todas Las compritas Del día de hoy Vamos a ver Que más se desarrolla Ahorita los niños Bajaron con su tío Que los estaba cuidando Bajaron a la piscina Un rato Yo iba ahí Pero me arrepentí Porque me siento Bastante cansada No sé Hoy he hecho de todo Un poquito Y más de lo que ustedes Han visto en este video Pero nada Así que estoy bien cansada Así que voy a recoger Todo esto A colocarlo en su lugar Y voy a reposar Muy ratico A ver televisión Para seguir después En la rutina Ya los niños subieron Están Josué en su cuarto De televisión Y Salo está acá En mi cuarto Viendo televisión También Voy a ponerme A recoger Un poquito De lo que han regado No es mucho En realidad Es que bueno Tengo visitas Están ahora mismo Ahí abajo Jugando en el salón De juegos Con mi esposo Y Por ejemplo Ahí mi primo Me dejó El bolso Del trabajo Con una piscina Que le compró A su orina Y esas cositas Si las tengo yo Puestas ahí Que son las que voy a colocar Acá en la pared Ahora que la pinte No les he buscado Puesto Por eso las tengo ahí Igual creo que Eso lo vamos a hacer Este fin de semana Así que bueno Iba a ver Que les preparaba A los niños Pero bueno Me aproveché Que es fin de semana Y les voy a pedir De comer Para ellos No sé si el papá Quiera Ahora voy a llamarlo A preguntarle Y nada Bañarlos Para que se acuesten A ver televisión Una película No sé Y que se duerman Y yo voy a hacer Exactamente lo mismo Me voy a preparar No sé Si unas crispetas Me doy un baño Y me acuesto a ver la serie Hasta que me duerma Así que ya Yo creo que voy a cerrar Este video aquí Espero que les haya gustado Y será Sin olvidar dejar Tu me gusta Suscríbete a este canal Para que me sigas Acompañando En cada una de las aventuras Que tenga junto con mi familia Y apoyarme En este lindo proyecto Y sueño que tengo Comenta aquí abajo Que tal te pareció el video Y que más te gustaría ver Y bueno No siendo más Nos vemos en un próximo video Chao